No, todavía no es lunes santo, ni ha terminado el tiempo de deportes, porque hablar de Jesús cautivo es hablar del señor de Málaga y del señor del Málaga. El de la túnica blanca tiene una vinculación especial con la entidad de Martricos. El delegado del primer equipo, Vicente Balcarce, acompaña al hermano mayor del cautivo, Juan Partal, en una visita en la que comprobamos que el señor de Málaga viaja con el equipo en cada desplazamiento en un lugar muy singular. No lo han visto nunca seguramente, pero bueno, esto lleva ya a nosotros los baules que llevamos de viaje siempre con la ropa, el material para los jugadores y demás, y bueno, pues son los que llevamos por siempre por todo España. Bueno, fíjate, entonces siempre, cada año, pues claro, vamos cambiándolo, ¿no, Miguel? Te encargas tú. El cautivo también está presente en el vestuario, pero sobre todo en la pequeña capilla anexa a él. Porque esto estaba en el antiguo vestuario también, y en el antiguo vestuario que era otra capilla igual que esta, o bueno, porque me acuerdo de ella, que el cuartillo aquel también, entrando allí, ¿verdad? Donde la tucha salió al fondo. Tenías también las velas puestas. Y yo siempre para cada partido siempre iba allí, me acordaba, ¿eh? Seguro que mañana el cautivo mediará para que su equipo siga la próxima temporada en primera división.